Hola que tal, en este video tutorial vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación y nos enfocaremos en agregar unos elementos en el toolbar este que acabamos de crear en el video anterior y que complementaremos a lo largo de toda la aplicación bien, entonces vamos a darle un clic aquí, si ustedes están en la vista de código entonces será dentro de las etiquetas toolbar voy a habilitar la vista, bueno del diseño para tener una perspectiva y ver que es lo que está sucediendo en este momento bien, entonces aquí vamos a agregar una línea de código que nos permitirá incluir un layout que complementará la parte superior, vamos a colocar un botón que nos permitirá regresar al contenido principal también que nos notifique de una actividad realizada y también un textview y un edit text que nos permitirán ver y editar el título de la nota bien, ahora aquí nos va a solicitar un archivo .xml que no tenemos todavía, entonces escribimos eso hasta ahí nada más y vamos a ir a la carpeta layout, aquí en nuestro árbol de carpetas res, después layout le damos un clic derecho a esta carpeta, esta de aquí clic derecho, new layout resource file y escribimos el nombre de dicho archivo layout node toolbar una vez que agregamos el nombre esto es lo que vamos a tener aquí bien, que es lo que vamos a hacer vamos a diseñar toda la parte de la estructura de este nuevo archivo entonces vamos a seleccionar todo lo que tenemos acá excepto el signo de mayor que y escribimos linear layout que es otra forma también de organizar el contenido de los componentes en las pantallas de la aplicación bien, vamos a ajustar esto de aquí le damos un clic y después enter para que se ajuste en la siguiente línea y ahora en el alto del tamaño de este nuevo toolbar vamos a colocar aquí una referencia a los atributos para que se ajuste al contenido listo ahora agregamos una orientación para que todos los elementos que se vayan a incorporar se agreguen de manera horizontal y no vertical ahora vamos a asignarle un color un color primario oscuro esto igual ustedes lo pueden modificar en el momento que gusten y ahora agregamos un layout gravity eso quiere decir que el texto o todos los elementos se van a acomodar hacia donde nosotros lo indiquemos un center vertical y después necesitamos otra propiedad bien ahora una vez que ya hemos agregado este linear layout tenemos que comenzar a colocar los elementos necesarios esto es lo que tenemos aquí bien ahora dentro del linear layout vamos a agregar un relative layout con un ancho de 0 de p en un momento ya va esto va a tomar forma un height de route content quiere decir que se va a ajustar al contenido vamos a darle 10 puntos aquí y vamos a establecer un ID para saber a qué se refiere esto aquí va a estar ubicado el botón para regresar entonces por eso estoy escribiendo toolbar back container o sea este nos va a regresar al contenido una vez que agregamos este fragmento de código vamos a complementarlo aquí vamos a agregar un image button entonces agregamos el image button de AndroidX app compact y vamos a darle un alto perdón un ancho y un alto aquí se mide unidades de P ahora si ustedes verifican en la parte del diseño ya estamos viendo un elemento cuadrado ahora vamos a agregar un ID y este ID se va a llamar toolbar como vamos a agregar una flechita es decir para regresar a la a la activity anterior vamos a agregar toolback toolback arrow o flecha atrás como ustedes quieran llamarle ahora necesitamos un layout bueno para saber si lo vamos a centrar o no dentro de la cajita que estamos creando vamos a darle que sí después establecemos un color un color de fondo y ahora necesitamos un icono ya podemos poner la propiedad pero necesitamos referenciarla a una a una carpeta que contiene los los iconos es la carpeta que estamos enlistando aquí si seleccionamos por ejemplo el de ice launcher background vamos a ver por aquí un icono pero no es el que nosotros necesitamos entonces como agregamos un icono aquí en en nuestros recursos de la aplicación nos vamos a la carpeta res esta que tenemos aquí después en en esta carpeta luego vamos a darle un clic en new y luego en vector asset en image asset lo que hace es tomar una imagen que tengamos en nuestra computadora la almacena en las en la carpeta de la aplicación y la podemos usar pero nosotros necesitamos un vector entonces aquí en clipart podemos buscar el diseño que nosotros queramos de hecho esto que tenemos aquí lo podemos configurar vamos a elegir un icono que nos permita regresar o que nos dé la la indicación o que sea digamos análogo a lo que necesitamos entonces yo voy a utilizar una flecha para regresar para indicar que se puede volver parece que no hay muchas aquí está una de navigate before le damos clic en ok y esta se queda así le damos clic en next me indica que se va a guardar en este en esta ruta le damos clic en finish ahora una vez que ya hemos almacenado o descargado el clipart y lo guardamos en la carpeta de los iconos vamos a hacer una referencia hacia ese hacia ese elemento es un ice baseline navigate before bien cuando hacemos esto en la parte del diseño se ha agregado el elemento que necesitamos pero está en un color negro y no va con no contrasta con nuestra aplicación que es lo que podemos hacer pues vamos a modificar ese código fuente para cambiarle de color entonces nos vamos aquí al al archivo que acabamos de agregar perdón a la flecha si que es navigate before le damos doble clic este es el código fuente que tenemos acá eh si no nos permite hacerlo desde acá podemos agregar digamos eh uno nuevo le cambiamos la propiedad del color y la podemos colocar nuevamente aquí está es el la propiedad que se llama tinte vamos a eliminar esto presionamos enter perdón control espacio y por aquí tenemos estas propiedades no nos permite agregarlo así directamente color ok está haciendo referencia a un atributo pero no tenemos ese atributo ahí en los atributos de nuestro proyecto en values tenemos los colores y son los que tenemos que agregar pero no hemos agregado ninguno nuevo podemos hacerlo desde acá o directamente en el código fuente de de esta flecha de aquí bien vamos a agregarlo desde acá en forma hexadecimal si queremos un color claro aquí lo tenemos guardamos los cambios regresamos al layout node toolbar y ya está en el color que definimos si ustedes quieren otro color pues tendrían que especificarlo acá no sé pongo estos colores se ve agradable y así se verá en la aplicación ahora este tamaño está muy pequeño entonces pues simplemente va a ser tapado cuando lo le demos un tap y o puede ser que sea muy pequeño que no alcancemos a a este a usarlo adecuadamente entonces vamos a modificar el tamaño en width y cambiamos no sé a 36 dp y después aquí también a 36 dp que es un tamaño más grande vemos la vista previa y ya está más grande aquí ustedes pueden jugar con el tamaño de los elementos con las características que se están mostrando acá ok esto es en la parte del image button si estamos agregando ese elemento ya quedó ahora vamos a copiar este código fuente para no volver a escribirlo desde cero y agregamos el siguiente icono el siguiente icono se refiere a la notificación de que una acción ya se realizó y si ustedes verifican se agrega a un lado porque se agrega a un lado porque hicimos que en este linear layout los elementos se vayan colocando de forma central de forma céntrica pero vertical y que la orientación de todos los elementos sea en horizontal uno después de otro si fuera vertical entonces sería uno arriba y los demás abajo ahora vamos a comenzar cambiando este id ahora ya no será un toolbar back container sino será un un toolbar check o un check container nada más ponemos un check espero que esto pase a ver check check ok y aquí tenemos también el id este si lo vamos a modificar va a ser un toolbar check nada más pero no podemos utilizar el mismo icono porque para notificar de que algo ya se realizó necesitamos uno nuevo entonces vamos otra vez aquí a la carpeta de los iconos new nos vamos al vector asset y vamos a buscar aquí check tenemos todos estos voy a elegir este el del círculo entonces ok aquí incluso podemos modificar el el color si quiero que aparezca igual que el anterior entonces sería ff00ff le damos clic en elegir next finish ahora vamos a cambiar el elemento el icono aquí is baseline check circle y ya quedó ahora también vamos a hacer algo que nos permita esconder este icono el de check para que no aparezca todo el tiempo sino solamente cuando se complete una actividad entonces lo que sigue es pues lógicamente ocultar el elemento aquí en la parte del relative layout vamos a agregar la visibilidad un atributo de visibilidad y vamos a elegir con esto ya se ha escondido y lo vamos a mostrar solamente cuando sea necesario bien ahora vamos a agregar también un text view que nos permitirá mostrar el título de la nota y ese lo agregamos después del relative layout aquí entonces textview cuál va a ser el el ancho y el alto el ancho será de 0 de p y el alto es de bueno es para ajustarse al contenido vamos a agregar otras propiedades un texto de ejemplo como el texto es de un color bueno es color negro y el color del toolbar es azul no contrasta mucho entonces vamos a modificar ese color textcolor aquí tenemos algunos listo ahora el tamaño del texto voy a colocarlo en 26 SP listo y vamos a mostrar ese texto o sea que aparezca visible ahora desde donde va a comenzar vamos a dejarle unos 10 de p que se refiere al margen que va a contener y por último un id ese id será txt node title eso quiere decir que ya no vamos a usar alguno de los anteriores vamos a irlo modificando conforme avancemos en la aplicación ok ahora una vez que tenemos el textview vamos a copiar el código esto de acá y vamos a modificarlo ahora este mismo textview nos servirá como base para crear el edit text este edit text solo lo vamos a mostrar cuando sea necesario entonces vamos a modificar la propiedad de visibilidad y la vamos a mandar atrás ok y cambiamos el título ahora también voy a cambiar el tamaño del texto para que en el modo de edición sea menor voy a mostrar el diseño para que vean como va quedando y revisamos en el edit text tenemos estas propiedades casi todo es lo mismo aquí vamos a a quitar esto vamos a colocar ah esto es el título no es el texto ok entonces también lo modificamos acá bien text note title y ahora aquí va a ser lo mismo pero indicamos que es en la función de editar bien ahora cuando cuando entremos al modo de edición vamos a cambiar el color del edit text entonces agregamos la propiedad background en android y color no sé background dark blue dark y entonces el texto va a quedar en color blanco o lo modificamos sería aquí white y el color del texto un blue hello blue perfecto hasta el momento ya tenemos todo lo que necesitamos y veremos la ejecución abrimos el emulador esperamos a que se ejecute parece ser que hay un error por acá tenemos que ver donde donde está sucediendo eso es un error en este momento voy a buscar cual es el error y lo solucionamos para buscar los errores en android studio tenemos que ir al apartado de logcat ejecutar de nuevo la aplicación y por aquí nos debe indicar en que archivo es donde se encuentra el error tenemos aquí el activity note list entonces debemos ir al activity note list y en efecto aquí tenemos el error no incluimos el layout que acabamos de crear es layout note toolbar en el archivo de activity note list recuerden que lo estamos agregando layout note toolbar vamos a reiniciar la aplicación bueno reinstalamos la aplicación y listo en la parte superior aparece el título de la nota y abajo todo lo que necesitamos tenemos este botón todavía no es funcional pero vamos a hacerlo funcional en los siguientes videos ahora también aquí tenemos una pequeña franja en color más claro entonces vamos a modificar esto eso vamos a pues vamos a modificarlo directamente en el app layout que en este momento estamos en el activity note list entonces debemos buscar el color del toolbar y en color aquí en el background en vez de color primario vamos a colocarle el color primario oscuro guardamos los cambios reinstalamos la aplicación y listo ya se ha borrado esa franja y ya nos da un aspecto estético mucho mejor ahora ya estamos avanzando más en nuestra en nuestra aplicación ya se ve un poco más digamos estética y en el siguiente video continuamos con algunas operaciones ya propias del CRUD ¡Gracias!